Lo anticipamos, está con nosotros la doctora María Paz Rigotti, titular de la OMIC. ¿Qué balance hacen? Primero te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué balance se hace de un año, bueno, de mucho trabajo, no? Sí, así es, de mucho trabajo, temas de lo más variados, la verdad que a veces uno ni se imagina la cantidad de consultas que recibimos a diario y las denuncias que recibimos. O sea, pasamos por todos los rubros, rubros publicidad, rubro... ¿Publicidad? Sí, por la publicidad engañosa. Muchas veces se hace algún ofrecimiento o se ofrecen productos con determinadas características que luego no resultan tales. ¿Compras por internet, online, básicamente? ¿Compras por internet? Sí, exactamente, también, porque generalmente cuando no son presenciales uno ve en un folleto, ve una publicidad y muchas veces esas características que son las que nos atraen y las que nos hacen generar ese deseo de comprar... Ahora está pasando mucho con las vacaciones, que alquilan casas, que ven en fotos y cuando llegan no son las casas. Exactamente, generalmente las fotos se toman desde ángulos en los cuales simulan medidas por ahí más amplias. El gran angular. Las piletas, ¿no? Las toman desde cierto ángulo que parece una pileta muy grande y cuando vas es una pileta pequeña donde si hay muchas habitaciones en ese lugar donde vos contrataste para ir a pasar tus vacaciones, te das cuenta que el uso compartido se hace dificultoso o no es tranquilo o no es pacífico si tenías una idea de un plan tranquilo, familiar. Así que eso, publicidades. Exacto, eso, publicidades. Sí, ofertas que no se cumplen, muchas veces se ofrecen determinadas formas de pago, luego no se cumplen, por ejemplo, en determinada cantidad de cuotas, pasajes de avión, por ejemplo, que se ofrecen en determinada cantidad de cuotas y esas cuotas luego no se respetan, se achican, siempre en perjuicio del consumidor, obviamente, ¿no? Las características también de los productos que por ahí se publicitan, generalmente luego no son satisfactorias, o sea, nunca es mejor. Siempre, por lo general, lo que vemos es que es en perjuicio del consumidor. María Paz, ¿cuáles fueron este año, si bien no sé si estará el ranking ya hecho, pero los principales temas que ustedes recibieron como planteos? La mayoría de los casos que hemos tratado este año han sido por servicios financieros. Ajá. Temas, sí, de préstamos de dinero, de servicios que no han sido contratados y que luego generan un cargo en la cuenta de ese consumidor que tiene una caja de ahorro o una cuenta corriente. Siempre hablamos de servicios financieros. Claro, el rubro servicios financieros es muy amplio, ¿sí? Porque tenés tarjetas de crédito, tenés tarjetas de ley, cajeros automáticos. Por ahí te dan una tarjeta de viaje, por ejemplo, que vos no la solicitaste. Sí. Por ahí te la dan al principio de regalo. Exacto. Y no te dicen que después de tanto tiempo te empiezan a cobrar. Exactamente, es el cargo por renovación. Es un tema, ¿sí?, recurrente de denuncia porque muchas veces los consumidores no saben que pasado ese año, que es gratis, digamos, luego va a tener un cargo por renovación de plástico. Tampoco saben que esto también sea un cargo. O sea, muchas veces los consumidores no saben que existe ese cargo que es legal y que lo puede controlar, que puede también elegir diferentes bancos que ofrecen tarjetas de crédito y que cobran distintos aranceles. Exacto, aranceles. O que te lo bonifican ante determinadas circunstancias. O que, claro, en algunas ocasiones ese cargo lo pueden tener bonificado. Y que si no, pueden también dar la baja. Claro. Que no es obligación. Eso también muchas veces nos cuesta llegar con esa información al consumidor, que es la parte importante de nuestro trabajo también, que es la parte preventiva. Claro. Que el consumidor ya vaya con ese conocimiento, entonces, obviamente, no va a ser una presa fácil por ahí para los abusos. Ahora uno se ve estafado en su buena fe, vas a la entidad administrativa, comercial, lo que sea, presentás, no te vas satisfecho, se presentan allí en la OMIC, van y ¿qué trámite se hace? Bueno, el trámite comienza con la denuncia. ¿Te figura dónde? ¿Qué está dónde? Porque por ahí hay gente que no sabe. La OMIC está en Chacabuco 383. Ahí está, exacto, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, al lado del Museo de Bellas Artes. Entonces, estamos de 8 a 14 horas, todos los días, y bueno, el consumidor cuando viene con algún caso concreto como estos, lo que hace es ingresar su denuncia, completa un formulario que nosotros tenemos preparado justamente para facilitarle al consumidor que pueda explayarse, que pueda verificar contra qué empresa él realiza la denuncia. Nosotros lo que necesitamos es una empresa proveedora del servicio o del objeto que... O sea, yo tengo que llevar un comprobante. Exacto, el ticket o la factura que es tu comprobante de que estableciste una relación de consumo con esa empresa o con esa persona. Y después, ¿ustedes qué hacen? Y luego nosotros lo que hacemos es fijar una fecha de audiencia. Tomamos la documentación del denunciante y establecemos una fecha de audiencia para reunir a las partes, ¿no? Porque necesitamos escuchar la otra campana, porque también la empresa tiene el derecho de ejercer su defensa o su descargo. En esa audiencia de conciliación lo que se trata de promover es que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y que eso ponga fin a esa diferencia, ¿no? Para no llegar a... Para no llegar a lo que es la infracción, que ahí es cuando luego de fracasada la etapa conciliatoria, el expediente pasa a una etapa que se denomina sumario. Que ya lo hacen también ustedes. Lo hacemos nosotros, sí, dentro de la misma oficina. Porque ahí podría ser que no se presente la parte... Sí, hay casos de incomparecencia de las empresas. En esos casos nosotros lo que solicitamos es que se justifique la incomparecencia, porque si no también la ley nos permite sancionar esa incomparecencia injustificada. Realmente tengo que resaltar que tenemos buena convocatoria a las audiencias de conciliación y el margen que tenemos de acuerdos también es muy bueno. Ah, qué bueno. Sí, eso es muy bueno. Realmente este año nosotros en la oficina logramos tener un audiencista más. Se toman audiencias en paralelo, que eso también nos permite tener fechas más próximas de audiencia para que el consumidor no tenga que esperar tanto y poder dar una respuesta más dinámica. Más rápida, exacto. Más dinámica, más rápida. Bueno, esto realmente nos trajo buenos resultados porque también lo que nos permite es trabajar mejor el problema. Correcto. Porque muchas veces con una sola audiencia no logramos solucionarlo. Entonces necesitamos una segunda audiencia. Muchas veces las empresas más grandes tienen su centro de operaciones en capital, entonces mandan intermediarios con instrucciones y eso por ahí demora. Dilata las respuestas. Y bueno, así nos permite trabajar mejor. ¿Y esto es para la persona que va a denunciar cero costo? Sí, exacto. Esto es para resaltar también, es importantísimo porque es un acceso a la justicia que tiene el ciudadano de Tandil y no se le exige absolutamente ningún gasto. Nosotros ponemos en marcha el sistema de notificaciones que se hacen a cargo de la municipalidad. Notificamos a las empresas, muchas veces son empresas locales y muchas veces son empresas que están en Buenos Aires, en Chaco, en Santa Fe, en Córdoba. Y bueno, es importante que el acceso que tiene, que siente que tiene el ciudadano a una justicia realmente es algo para resaltar eso. María Paz, recordamos entonces, el lugar donde funciona la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y los horarios. Bueno, la oficina está en Chacabuco 383, al lado del museo, como dijimos, y los horarios de atención son de 8 a 14. Perfecto. Gracias María Paz, que tengas un buen comienzo de año. Bueno, gracias a ustedes por invitarme siempre. Gracias. Muy amable. La doctora María Paz Rigotti, titular de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor.